Y eso dice, así Suéltalo Sigue el sabor, sigue el sabor, sigue el sabor Pero con qué, compadre, con qué Con Tropical Y su nueva imagen para ustedes Para la gente gozadora, bailadora Díaz a los Chiapas, Petancicos Y las Chiapas Y nos vamos a ver a Santa Cotaca, Tabasco, próximamente Dice, así Allá te voy, Tabasco, allá te voy Riga, riga, riga Y eso se baila, eso se baila Dando un pasito pa'lante, un pasito pa'lazo Como vio la caberita, la cintura, la cadera Y todo lo que juega De nuevo, de nuevo Recordando, recordando Temas Ataños ¡Muy saludos, eh! ¡Para los amigos de San Luis Rosario, municipio de Yajalán, Chiapas! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!